Con tus sermones te jactas de lo malvados que son los dioses. Pero se te olvida el empujoncito que les diste para que actuasen así. La idea de abrir la caja fue de Atenea. Yo no imaginaba las consecuencias. ¿Te excusarías con que ignorabas las consecuencias que tendría confiar en Atenea? Así son las bromas que te gastas, Kratos, porque es desternillante. Seamos sinceros, Kratos. Sospechases o no las consecuencias que podrían tener tus opciones. Tampoco puedes decir que te hubiesen importado. Querías poder para matar a Ares. Y como era lo que anhelabas, todo lo demás estaba justificado. Al fin y al cabo, esa es la moral por la que te riges, ¿no? Imaginarte de nuevo ocupando un cargo de solemne responsabilidad metafísica. Una figura de prestigio. Una figura venerada. Es una desfachatez que te permita siquiera plantearte algo así. Supongo que será algo irónico si llega a suceder.